Ya son mil los barcos Neo Panamax que han atravesado las nuevas exclusas del canal de Panamá, lo que según la autoridad reafirma el valor de la ruta y la confianza de sus clientes en el servicio seguro, confiable y eficiente que brinda. El portacontenedores MSC Ansu de la naviera mediterránea Shipping Company cumplió el histórico tránsito mil a través del canal ampliado desde el Pacífico hacia el Atlántico. El buque portacontenedores forma parte de la ruta entre Europa, Estados Unidos y la costa oeste de América del Sur, en un servicio consolidado el año pasado para aprovechar los beneficios del canal ampliado. El tránsito mil marca un nuevo paso para el canal que recibe un flujo constante de embarcaciones en su mayoría portacontenedores, buques de gas licuado de petróleo y de gas natural licuado, el cual es un nuevo segmento para la ruta interoceánica. Otros segmentos como graneleros, tanqueros y portavehículos también han transitado a través de la vía. El segmento de portacontenedores representa más de la mitad de los tránsitos a través del canal ampliado. El canal de Panamá, que tiene ya 102 años de servicio, continúa innovándose. Con el paso del buque número 1000 por la ampliación del canal, esta semana anunciaron también planes para alcanzar un sistema avanzado de programación de tránsito y gestión de recursos marítimos para optimizar sus operaciones.